El gobernador Enrique Alfaro asumió una actitud infantil y grosera al acudir a inaugurar la preparatoria de Juanacatlán sin la presencia de la Universidad de Guadalajara, aseguró el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Entrevistado del Paraninfo Enrique Díaz de León, a donde acudió al foro de periodistas presidido por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el rector general explicó que desde el lunes acudió a Palacio de Gobierno para pedir que se aplazara el acto de apertura del plantel educativo, precisamente porque se realizaría en la UDG un encuentro de periodistas nacionales y foráneos. Le sugerí al secretario de Gobierno que reprogramáramos la inauguración de una obra en la cual no le regateamos crédito al gobierno del Estado que ha invertido a través de la Secretaría de Infraestructura, a la presidenta municipal que ha sido una incansable luchadora por esa preparatoria, no le regateó ningún crédito. Creo que lo correcto es que lo inauguremos todos juntos. A mí lo que me parece incorrecto es que si el rector de la universidad tuvo la cortesía de ir a Palacio de Gobierno a informar por qué no podía estar, el gobernador quiere inaugurar una obra de la Universidad de Guadalajara, donde yo creo que también algo tuvimos que ver en una prepa de la universidad y que quiera inaugurar sin el anfitrión. Yo nunca iría a la casa de nadie si el anfitrión me dijo, quiero recibirte, no puedo estar. Sobre el hecho de que la preparatoria tenía un candado en la puerta, el rector respondió que ojalá que el gobierno de Jalisco le hubiera puesto candados a todas las primarias y secundarias del Estado para que no estuvieran saqueadas como lo hicieron durante la pandemia. Ahora el rector general anunció que la Universidad de Guadalajara hará una inauguración de la preparatoria de Juanacatlán y va a convocar al gobernador para que asista. Lo que les aseguro es que vamos a inaugurar esa prepa y el día que la inauguremos vamos a invitar al gobernador, a la presidenta y se lo voy a reconocer, porque después se dice que le aplaudo al gobernador y sacan videítos, porque el rector dice que todo bien con el gobernador y por qué tan todo mal. Ah no, porque soy objetivo, cuando hace las cosas bien digo que está bien y le aplaudo y cuando las hace mal le digo tan bien y le digo está mal. Que no duden, vamos a inaugurar esa preparatoria, le vamos a reconocer y lo hago desde aquí. La presidenta de Juanacatlán ha sido incansable, me llevó dos veces a ver la prepa, el gobierno ha estado invertido y no le regateo ningún crédito. Añadió que si el gobernador le pide aplazar el acto de apertura de la preparatoria de Juanacatlán, lo aceptará. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.